Buenas noches con todos y todas las presentes. Vamos a retomar este seminario gestión de riesgo en tiempos del COVID-19. Como ustedes saben, vamos a dar inicio a la segunda sesión. El martes tuvimos la primera, estuvimos hablando sobre algunos temas metodológicos, sobre la importancia de la gestión de riesgos en esta coyuntura y en general para poder asegurar el cumplimiento de los objetivos de cualquier organización, de cualquier programa, de cualquier proyecto. Yo antes quisiera hacer algunos comentarios de entrada. Bueno, en primer lugar quería agradecerles la participación. Hemos visto, hemos revisado todas las preguntas, comentarios, incluso también las propuestas de algunos servicios para poder aplicar la gestión de riesgos, que es lo que vamos a comentar a lo largo de esta sesión. Ha habido mucha participación. De hecho, nosotros teníamos empezado a hacer este seminario con 50, 60 personas y nos ha dado mucho gusto el saber de que hay bastante interés en estos temas. Han participado alrededor de 260 personas y eso a nosotros nos hace ver la necesidad, la importancia de poder abrir estos espacios para discutir estos temas y otros vinculados a la gestión pública. Así que esto va a ser el primer tema que vamos a desarrollar por este canal, pero esperamos poder desarrollar otros. En ese sentido, al final les voy a recordar, por favor, que puedan enviarnos algunas sugerencias de temas que pudiéramos nosotros tratar a través de estos webinars. Temas que sean de actualidad, donde ustedes crean que haya una mayor necesidad de poder compartir información, de poder discutir. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros a poder programar los webinars de aquí hasta final de año. También quisiera agradecer a los participantes que nos han visitado desde Piura, Cusco, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Tangna, Puno, incluso del extranjero. Les agradezco mucho, no solamente por estar participando, sino por las preguntas, por la forma activa en que lo han venido haciendo. Muy bien, vamos a dar inicio. Lo que vamos a hacer en esta segunda parte es, primero, voy a responder las preguntas que formularon en la primera sesión. Y en segundo lugar, vamos a terminar con ese ejercicio que empezamos y vamos a tratar de llegar hasta las medidas de mitigación de riesgo. Vamos a utilizar algunos ejemplos, de hecho, este ejercicio toma más tiempo, pero el objetivo, recuerden, el primer objetivo es que ustedes puedan llevarse una metodología fácil de aplicar. Y el segundo, poder compartir, discutir acerca de medidas de mitigación de riesgo que se hayan podido implementar en algunas otras entidades y que pueda servir de modelo, de orientación a otras que todavía no lo han hecho. Muy bien, vamos a empezar por las tres primeras preguntas. La primera, nos preguntaban sobre la diferencia entre riesgos y problemas. La segunda, ¿qué son las medidas de mitigación de riesgos? ¿Es lo mismo que las medidas de control? Tercera, ¿cuándo se materializa el riesgo? En realidad son temas que hemos visto en la primera sesión que yo utilicé algunos casos, pero el día de hoy, para poder asegurar de que todos pudiéramos entender estas definiciones básicas, lo voy a hacer con la siguiente foto. El día de hoy estaba leyendo alguna información sobre la actual coyuntura en otros países sobre el tema de esta enfermedad del coronavirus, del COVID-19, y a mí me pareció bastante ejemplificadora esta foto, ¿no? Ustedes pueden ver a personas que en algunos casos no están respetando ese distanciamiento de un metro y medio, dos metros, ¿no? Pero vemos a un señor, ¿no? Que está con la mascarilla, está protegiendo también los ojos, con los lentes. La pregunta aquí es, en esta coyuntura, ¿no? Trasladen esta situación a esta coyuntura, que no solamente la está pasando Perú, sino la mayoría de países en el mundo. ¿Cuál es el riesgo aquí? ¿Cuál es el efecto negativo? ¿Cuál es la situación negativa que se podría dar, ¿no? Todos estoy seguro que al unísono van a decir, pues bueno, contraer la enfermedad del coronavirus. Y de hecho, ese es el riesgo, ¿sí? Es una situación negativa que todavía no se ha materializado, es decir, que todavía no se ha presentado. El problema en este caso sería cuando ya tengamos la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, riesgo, posible problema, todavía no se ha presentado, problema cuando ya la enfermedad se ha presentado, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a decirlo, un riesgo es un problema que no se ha materializado. O dicho de otra forma, es un potencial problema. Pero es importante identificar estos riesgos para precisamente asegurar que estos no se conviertan en problemas. Nosotros estamos como, en un momento, pasos hacia atrás y tenemos la oportunidad de establecer algunas medidas que nos permitan hacer de que no se materialice ese riesgo. ¿De acuerdo? Estas medidas que nos van a permitir o van a aumentar las probabilidades de que no se materialice ese riesgo, son las llamadas medidas de mitigación de riesgo, ¿no? Son ese conjunto de medidas que vamos a implementar para poder neutralizar ese riesgo, ¿no? Vuelvo a decirlo, evitar, prevenir que ese riesgo se convierta en problema. ¿Es lo mismo que la medida de control? Es lo mismo. En realidad, es el otro nombre que recibe. Medidas de mitigación de riesgo o medidas de control es lo mismo. Buscan lo mismo. Buscan prevenir, buscan establecer algunas actividades, medidas que eviten que el riesgo se convierta en problema, ¿sí? Yo entiendo que acá la confusión, y sobre todo en nuestro país, viene por el lado de que la palabra control lo estamos atribuyendo a las acciones de control gubernamental que lo realiza el sistema nacional de control, ¿sí? Cada vez que escuchamos la palabra control, seguramente, lo primero que tomamos en cuenta, o lo primero que recordamos, son estas auditorías, ¿no? Principalmente las auditorías de cumplimiento, todas estas acciones que realiza la Contraloría General de la República, o las oficinas de control institucional que se encuentran en algunas entidades, ¿sí? Es importante establecer esa diferencia. Las medidas de control es lo mismo a medidas de mitigación de riesgo, pero son estas medidas de control que no tienen nada que hacer con estas acciones de control posterior, que son parte del control externo. No es control interno, que es lo que vamos a ver a continuación, ver un poco las diferencias. ¿Cuándo se materializa el riesgo? Bueno, cuando no se ha hecho nada para poder revertir ese riesgo, para poder asegurar de que no se convierta ningún problema, ¿de acuerdo? Es ahí en el momento que se convierte ese riesgo en problema, ¿no? Si esta persona, por ejemplo, o las personas que están alrededor de la persona que está con mascarilla, de hecho, ellos tienen más probabilidades de contraer la enfermedad porque no están implementando ninguna medida de mitigación de riesgo, ¿ok? Entonces, con este gráfico, esta foto, espero que se pueda terminar de entender las diferencias entre riesgos y problemas y qué son las medidas de mitigación de riesgos, que lo vamos a, a partir de ahora, relacionar, va a ser el sinónimo de medidas de contraer. Muy bien. La sesión anterior, una persona me preguntó si en una organización donde el jefe es corrupto, ¿es un riesgo o un problema? Y yo sobre esa pregunta contesté que eso era un problema, ¿no? Que si ya teníamos un jefe que actuaba de esa manera, se organizaba para delinquir, eso era un problema y el tratamiento era distinto, ¿no? Ahí lo que teníamos que hacer era poder detectar esa situación, investigar, identificar responsabilidades y sanciones que correspondan, ¿de acuerdo? Pero cuando yo mencioné esto, lo dije pensando más desde una mirada más individual, ¿sí? Y conversando con un colega que estuvo presente en el seminario, a quien estimó bastante, él me hizo ver que mi respuesta fue parcial, y ciertamente lo fue. Si nosotros pensamos como institución, ¿de acuerdo? Tenemos este problema, o hemos tenido este problema de un jefe corrupto, lo que tenemos que asegurar de aquí en adelante, es decir, hacia el futuro, es evitar que esta situación se vuelva a dar, ¿no? Se vuelva a producir. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos empezar a ver estos problemas que de repente tenemos en la actualidad, pero de cara al futuro, esos pueden ser tratados como riesgo. Es decir, en esta situación, si tenemos un jefe corrupto, ¿de acuerdo? Y un poco la caricatura me lleva a esa idea, ¿no? Ahí ustedes pueden ver un personaje típico de esta serie animada de los cintos, ¿no? El señor Vance, ¿no? Que tiene comportamientos, pues, irregulares, es el típico, o la persona que tiene estos comportamientos que podríamos atribuirlos a actos de corrupción. En el sector privado, ¿sí? Y aquí, bueno, el problema es aún mayor, ¿no? Porque él es el dueño de la empresa, ¿no? Pero trasladándolo a una entidad pública, nosotros sí podemos establecer controles, medidas de mitigación de riesgo que permitan evitar que esta situación se vuelva a dar, ¿no? Entonces, desde un punto de vista institucional, habría que establecer las medidas para poder supervisar, verificar que en el área donde hay una persona como responsable, pues, estén dando las cosas de manera íntegra, ¿no? Siguiendo no solamente la normativa, sino también un comportamiento ético, ¿no? Para poder evitar situaciones como las que se han comentado a lo largo de sus comentarios, que van por el tema de la sobrevaloración, que van sobre el tema del direccionamiento y el nepotismo. Muy bien, así que yo quería complementar la respuesta que di en la primera sesión. Siguientes preguntas. ¿Las medidas de control son establecidas por la Contraloría? ¿Debemos implementar la gestión de riesgos para prevenir y no tener problemas con la Contraloría? ¿Por qué no está un personal de la Contraloría en cada entidad gubernamental para minimizar el riesgo? Por ejemplo, en corrupción. ¿Quién debe implementar la gestión de riesgos? Por ejemplo, en salud. Muy bien. Para poder contestar estas preguntas, yo quisiera asegurarme de que todos entendamos que es gestión de riesgos, su relación con el control interno y con el control externo. Así que, vamos por lo primero. El control interno es una forma de poder establecer medidas de control también. ¿Quién es el rector del control interno? Es la Contraloría General de la República. Pero finalmente, quien es responsable de la implementación y a quien va dirigida la información del control interno, es a la propia entidad. Entonces, el responsable de asegurar de que existan controles internos en una entidad es la propia entidad. Si estamos hablando de un gobierno regional, es el propio gobierno regional, el titular de esa entidad es el responsable del control interno de que esté adecuadamente implementado. Lo que establece también la normativa respecto al control interno es que la más alta autoridad administrativa sea la que ayude, la que garantice la operatividad de la implementación del control interno. Entonces, tenemos la más alta autoridad de esa entidad, es el responsable, pero se va a apoyar en la más alta autoridad administrativa para su implementación. Segundo mensaje, control interno lo hacemos nosotros. Eso no es de la Contraloría. Si bien da los lineamientos metodológicos para que podamos implementarla adecuadamente, pero esa información no va para la Contraloría, va para nosotros. Quienes son o debemos ser los más interesados en que tengamos adecuados controles internos, somos nosotros. Por eso yo creo que la mejor palabra para poder entender el objetivo de control interno es la que yo pongo entre paréntesis. Autocontrol, ¿no? Nosotros somos la primera línea de ataque contra todos los problemas que nosotros podamos tener durante la gestión, desde problemas de ineficiencia, problemas de transparencia, irregularidades, corrupción, etcétera. Una entidad, el responsable de esa entidad, es el primero que debería establecer la medida para poder evitar que se den, o cuando se dieron y fueron problemas, establecer medidas para poder revertir ese problema. ¿De acuerdo? Ese es un primer tema, control interno. Cuando nosotros empezamos a revisar los distintos ejes o componentes del control interno, vamos a ver que uno de esos ejes es la gestión de riesgos. Y diría yo que es la columna vertebral del control interno. Es ahí que nosotros encontramos esa relación que existe entre el control interno y la gestión de riesgos. El control interno se basa en la gestión de riesgos, porque a partir de ahí se van a establecer esas medidas que van a permitir mitigar, reducir esos riesgos, y a partir de ahí se generan planes de acción. Planes que establecen quién va a implementar esas medidas de control, cuándo se van a implementar esas medidas de control, y de qué forma va a dar cuenta si se han implementado o no se han implementado esas medidas de control. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo digo que esa es la columna vertebral. Ese es el corazón del control interno. Ahora, ¿yo puedo implementar gestión de riesgos independientemente del control interno? Por supuesto que sí. Yo lo puedo implementar independientemente del control interno. De hecho, la propuesta que nosotros estamos haciendo durante estas dos sesiones va en ese sentido. No esperar tener todos los pasos metodológicos establecidos en el control interno para poder hacer gestión de riesgos. En esta coyuntura, decíamos en la primera sesión, necesitamos de instrumentos ágiles que nos permitan reaccionar oportunamente. La gestión de riesgos es bien importante para poder asegurar el cumplimiento de los objetivos. Para poder asegurar que las cosas que puedan pasar en el camino, nosotros las vamos a ir controlando. De tal manera que no me dificulten, no limiten el cumplimiento de dichos objetivos. Por eso, la relación es bastante estrecha con el control interno. No lo es todo. Pero cada entidad puede estar estableciendo sus propios instrumentos de gestión de riesgos y no tiene que haber una sola forma de hacer gestión de riesgos. Ni tampoco una sola matriz de gestión de riesgos para toda la entidad. Cualquier área, cualquier oficina, cualquier dirección, puede tener sus propios instrumentos de gestión de riesgos. De ahí la flexibilidad que se espera pueda tener esta herramienta para que se pueda adaptar a las características y necesidades de cada área, oficina, dirección, entidad, etc. Por lo tanto, segundo mensaje, la gestión de riesgos es parte del control interno. Y tercer mensaje que quisiera reforzar, tanto la gestión de riesgos como el control interno, es de la entidad. La entidad es la responsable de su implementación. Los mayores interesados de que esto funcione son las entidades, o deberían ser las entidades. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar la relación con el control externo, que se implementa en el marco del control gubernamental. Las comúnmente denominadas auditorías, que pueden ser las auditorías de cumplimiento, las que se han implementado en mayor medida, las auditorías financieras, o lo que actualmente se viene también implementando, se ha venido implementando hace un par de años fuertemente en todo el proceso de reconstrucción con cambios, y ahora también para toda esta reactivación económica, para poder atender a la emergencia, se está implementando el control concurrente. Estas acciones de control las realiza el Sistema Nacional del Control, Contraloría General de la República, y las oficinas de control institucional. ¿De acuerdo? Pero esas son otro conjunto de acciones que se hacen para poder asegurar un buen uso de los recursos públicos, para asegurar que la norma se cumpla, pero no es parte del control interno. No es lo mismo. Son distintos. Y eso yo esperaría que se pueda aclarar, se vayan, después de haber culminado esta sesión, este seminario, con esa idea bastante clara. Control interno no es igual a control externo. Control externo lo hace el Sistema Nacional del Control. ¿Sí? ¿Quiénes son parte del Sistema Nacional del Control? La Contraloría General de la República, las oficinas de control institucional, y las empresas, oficinas, que se encargan de las auditorías financieras. Por lo tanto, que no se confunda el control interno como una actividad de los auditores, de la Contraloría. Por eso, yo quisiera ser bastante enfático. Quien debe garantizar una adecuada implementación del control interno es la entidad, y no la Contraloría. ¿De acuerdo? Si hay una preocupación para que pueda venir algún funcionario de la Contraloría asegurar de minimizar riesgos, me parece que esa es una segunda línea de frente, y son otros los instrumentos que se utilizan, los que he mencionado, pero la primera línea de ataque somos nosotros, como responsables de una organización, una entidad pública. ¿De acuerdo? Dicho esto, yo he contestado de forma transversal las tres primeras preguntas. ¿De acuerdo? ¿Por qué no está un personal en la Contraloría y en cada entidad gubernamental para minimizar riesgos? Porque eso lo hacemos nosotros. Lo que tiene que asegurar cada entidad pública es de tener personal propio que se encargue de verificar el buen cumplimiento del control interno de la gestión de riesgos. ¿Quién debe implementar la gestión de riesgos, por ejemplo, en salud? Regreso un poco a lo que mencioné hace un momento. Depende. Las distintas áreas que deben estar también preocupadas por el cumplimiento de sus objetivos. Ellos pueden utilizar gestión de riesgos. Las oficinas, direcciones, áreas, proyectos, programas, la propia entidad. Todos pueden y deben de alguna manera estar gestionando riesgos. Decíamos en la primera sesión que la gestión de riesgos es inherente a la gestión. Nosotros hacemos de alguna manera gestión de riesgos. Si tenemos un objetivo, seguramente nos estamos preocupando desde antes de solucionar cualquier evento que se podría dar, ¿no? Justamente con esa mirada de prevención, de no esperar a que se convierta un problema para recién actuar, ¿no? Todo lo contrario, estar siempre previendo situaciones negativas para poder controlar, reducir la probabilidad de que se puedan materializar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, con esta parte yo esperaría que se pueda aclarar que el control interno es algo de la entidad, es una actividad que es parte del control que tiene que implementar cada una de ellas, por eso yo la denominaba, es una suerte de autocontrol, que creo que es la mejor palabra que define estas actividades. Y todo lo que son las auditorías, el control concurrente, eso ya es parte del Sistema Nacional de Control que es distinto al control interno. Muy bien. Pasamos a las siguientes preguntas. ¿La metodología presentada es parte de las normas de control interno? Sí, todo lo que nosotros hemos tomado es parte de la directiva de control interno, solamente que, como explicamos, nosotros estamos flexibilizando la metodología para que pueda esta ser utilizada de forma más práctica, obviando algunos pasos, pero sin sacrificar la rigurosidad para poder establecer medidas de control. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la forma de identificar riesgos, puntualizamos el aspecto de los atributos. Decíamos que para poder asegurar que identifiquemos los riesgos más importantes, hay un trabajo previo que hacer, que es asegurar hacer una adecuada identificación de los atributos, de estas características deseadas de los bienes o servicios que nosotros entregamos. Si los atributos son identificados, el tema de la identificación de riesgos se vuelve algo sensible. Esa parte de los atributos no está explícita en la directiva de control interno. El segundo aspecto que nosotros hemos considerado en la metodología es que para poder definir adecuadamente las medidas de control, previamente hemos tenido que haber hecho un análisis de las causas que pueden originar esos riesgos. Si bien eso tampoco está explícito en la directiva de control interno, cuando la Contraloría ha hecho sus capacitaciones ha incorporado estos temas. En la práctica ellos también lo que han difundido es poder primero asegurar los atributos y también asegurarse un análisis de causas para poder facilitar todo este proceso de identificación de medidas de mitigación de riesgos o, dicho de otra manera, medidas de control. Siguiente pregunta. Dada la política traducida en una norma legal, su eficacia depende del procedimiento para implementarlo focalizando a la población objetivo. Mitigar el riesgo en el logro del objetivo requiere personal idóneo y su capacidad para ejecutar. Lo central que el proceso de la política pública haya contado con información confiable porque en escenarios como el presente es difícil consultar y validar la política con los actores. Totalmente de acuerdo. En realidad nosotros también enfatizamos en el hecho de para poder hacer este ejercicio de identificación de riesgos es bien importante las personas que participan. Tenemos que asegurar que aquellos que participan sean los que conozcan con mayor profundidad la operatividad de ese bien o servicio que se está analizando. Si eso lo garantizamos se hace esto un proceso más sencillo. ¿De acuerdo? Y obviamente todo va a depender de la información. Vamos a tener que tomar decisiones a veces con información incompleta con la mejor información disponible pero eso no limita el uso de la herramienta. Seguramente no será el ideal pero con lo mejor que tengamos en ese momento vamos a poder reducir las probabilidades de que un riesgo se convierte en problema. Muy bien. la siguiente reflexión es me decían bonita la teoría pero en la práctica no funciona así. De hecho me encantó este comentario y eso me permite hablar de lo siguiente esta metodología de gestión de riesgos y la metodología que se pueda estar utilizando en el control interno o lo que pueda estar determinándose metodologías o estándares internacionales como el COSO o las ISOs hay que verlo como lineamientos ¿sí? son orientaciones pero estas metodologías nosotros las tenemos que adaptar a las características y necesidades de nuestra organización es decir aquello que funciona para PetroPerú no necesariamente va a funcionar para un gobierno local ¿sí? o al revés en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta que estas metodologías son flexibles que hay que adaptar no hay que tomarlas como oleadas y sacramentadas que tenemos que implementarlas a rajatabla yo lo que he observado a partir de la experiencia del programa de la interacción que hemos tenido con varios gobiernos subnacionales y también con el órgano rector del control interno la Contraloría puedo decir lo siguiente en realidad hay que ver estas metodologías como como condiciones mínimas a cumplir si hay alguna organización alguna entidad que quiere pues tener una mejor estimación de los riesgos o quiere tener medidas cuantitativas quiere incluso tener una opinión de de los actos de todos los actores como pueden ser los ciudadanos etcétera es decir poder hacer más rigurosa la herramienta y en ese sentido ponerla o convertirla un poquito más compleja son libres de hacerlo en realidad va a depender de las capacidades que tenga la organización o la entidad lo que nosotros estamos presentando a lo largo de este seminario son como condiciones básicas que permiten igualmente poder implementar la gestión de riesgos así que el hecho de que esa metodología o la metodología que nosotros estamos presentando no funciona en una entidad o no puede funcionar en una entidad eso no quiere decir que la descartemos sino más bien hay que reflexionar sobre cómo la ajustamos de acuerdo qué cosas incorporamos o qué cosas quitamos para que sea funcional a la entidad donde la queremos aplicar muy bien siguiente pregunta o comentario los gobiernos locales que estuvimos a cargo de la entrega de la canasta en mi punto de vista concluyo que ningún gobierno local estuvo preparado para este tipo de emergencias si bien es cierto todo estuvo en lineamientos pero la realidad es otra porque los sistemas de focalización solo sin ir muy lejos cuando dieron el bono a personas que no eran vulnerables muy bien a ver yo sé que esta situación a todos a la mayoría ¿no? nos tomó desprevenidos ¿no? no estábamos preparados para este tipo de situación ¿de acuerdo? es un tema que lo podemos aceptar a la luz de la evidencia de lo que hemos estado observando pero hay que aprender de esta situación es decir ya esto es un problema esto fue un problema pero de cara al futuro no me puede volver a ocurrir esto ¿sí? en ese sentido si yo lo tomo de esa manera eso que fue un problema o eso que es un problema de cara al futuro lo veo como un riesgo y empiezo a pensar cuáles son esas medidas que me van a permitir a mí reducir la probabilidad de que nuevamente tenga ese problema es decir de que ese riesgo no se materializa ¿de acuerdo? entonces es cierto que hay muchas situaciones que ahorita vamos a observarlas y vamos a identificarlas como problemas pero de cara al futuro seguramente nosotros vamos a estar o vamos a ser los más interesados en que no se vuelvan a dar estos problemas por lo tanto podemos darle tratamiento de riesgo y utilizar esta herramienta que estamos nosotros presentando durante este seminario muy bien lo que voy a hacer a partir de este momento es contestar las preguntas en ese orden metodológico en ese orden que nosotros presentamos la metodología para poder hacer como una suerte de repaso de lo que presentamos a ver el paso número uno para aplicar la metodología es identificar el mismo servicio que se va a brindar por ejemplo nosotros desarrollamos el caso de la entrega de canasta de víveres a lo largo de los comentarios de los ejercicios que ustedes nos enviaron hemos podido identificar también el traslado humanitario el recojo de basura la compra de mascarillas guantes alcohol equipos de seguridad sanitaria servicio de agua segura son servicios que ustedes han propuesto como parte del ejercicio que vamos a realizar el día de hoy muy bien ya hemos identificado aquí el bien o servicio que se va a brindar segundo paso identificar las características esperadas es decir los atributos como quiero que sea ese bien o servicio nosotros habíamos trabajado con el ejemplo de la canasta de víveres y habíamos identificado como atributos que éstas sean entregadas a familias que cumplan con esos criterios que permitan ubicarlas en las familias de situación de vulnerabilidad segundo que sean entregadas oportunamente tercero que los productos de la canasta sean adquiridos a valor de mercado cuarto que los productos se encuentran en buen estado cumpliendo las disposiciones sanitarias y composición nutricional establecida según normativa y quinto el proceso de adquisición y distribución es realizado con transparencia esto es lo deseable son las características que nosotros esperamos de estos bienes o servicios que vamos a brindar a la ciudad sobre este punto la pregunta fue la siguiente ¿se podría considerar más atributos? en realidad sí los atributos va a depender no es que exista un número determinado de atributos siempre la recomendación es que ustedes establezcan los atributos más importantes ¿de acuerdo? y ahí no hay un número aquí nosotros hemos puesto cinco como ejemplo pero podrían ser más o de repente podrían ser menos ¿de acuerdo? eso repito va a depender de ese bien o servicio que nosotros estemos analizando siguiente paso identificar riesgos si ya tengo los atributos que es ese paso importante resaltado aquí en este cuadro lo único que tendríamos que hacer es expresarlo como condición negativa siempre utilizando una palabra que me lleve a la idea de un condicional simple por ejemplo el primer atributo entregadas a familias en situación de vulnerabilidad el riesgo sería podrían no ser entregadas a familias en situación de vulnerabilidad podría es decir eso todavía no ha ocurrido podría pasar ¿de acuerdo? pero precisamente para asegurar que eso no pase es importante lo siguiente establecer las medidas que me permitan reducir mitigar esos riesgos ¿de acuerdo? y ahí ustedes pueden encontrar los ejemplos que desarrollamos en la sesión anterior pero la pregunta sobre este punto es la siguiente ¿por qué no la valoran de forma cuantitativa para obtener resultados más precisos? estimar nos proponen ¿por qué no estimar? un poco relacionado a lo que dije hace un momento si ustedes tienen los recursos las capacidades para poder valorar estos riesgos de forma cuantitativa perfecto en buena hora habría que hacerlo eso sería lo ideal pero si no se tiene el tiempo si no se tienen los recursos las capacidades para poder hacer esa estimación cuantitativa lo que nosotros ofrecíamos era una valoración más cualitativa ¿sí? a partir del conocimiento que tienen estas personas que están comprometidas trabajan en la parte operativa de estos bienes o servicios que estamos analizando nosotros lo que hacíamos era lo siguiente una vez identificado el riesgo por ejemplo el que mencioné en su momento podrían no ser entregadas a familias en situación de vulnerabilidad vamos a valorar los dos aspectos importantes ¿sí? la probabilidad de ocurrencia y lo que decíamos es que se reúnan los que más saben sobre ese bien o servicio que discutan y establezcan una valoración va a ser subjetiva ciertamente en ese sentido decimos que es cualitativa pero que determinen por ejemplo cuatro aspectos muy alta alta media o baja es lo único que tienen que hacer y dependiendo de la recurrencia de las respuestas es decir si todos están de acuerdo con que la probabilidad de ocurrencia es muy alta pues bueno esa será la valoración final de la probabilidad ¿sí? pero para poder expresar esta información cualitativa ¿sí? en una expresión numérica que me permita ordenarlos de mayor a menor es decir establecer un orden de prelación decíamos que podemos asignar un número ¿sí? a la categoría de muy alta le vamos a asignar el número de 10 a la categoría de alta le vamos a asignar un número de 8 a la de media 6 y a la de baja 4 ¿sí? y de esa forma vamos a poder nosotros valorar ¿sí? de forma numérica para poderlos ordenar y lo mismo con el impacto ¿qué es el impacto? si el riesgo se llegara a materializar el efecto va a ser de gran impacto va a ser considerable ¿sí? esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer si se materializa ese riesgo ¿en cuánto se va a impactar? ¿en cuánto va a incidir? ¿en qué medida va a incidir? ¿sí? sobre ese objetivo que nosotros queremos cumplir igualmente como en el caso de la probabilidad vamos a hacer una valoración subjetiva los que más saben del tema muy alto alto medio o bajo con las mismas categorías numéricas 10 para muy alto 8 para alto 6 para media y 4 para abajo ¿sí? con esos números lo que vamos a hacer para calcular el valor de ese riesgo vamos a multiplicar la probabilidad por el impacto si ustedes se pueden dar cuenta en la primera fila tenemos probabilidad alta y el impacto muy alto lo que voy a hacer es multiplicar 8 por 10 y me da 80 esos resultados que yo voy a obtener por cada uno de estos riesgos me van a permitir a mí establecer un orden de mayor a menor ¿sí? ¿y para qué voy a establecer ese orden? porque en algunos casos vamos a tener limitaciones para poder implementar medidas para todos los riesgos ¿no? porque los recursos sabemos en todos los casos son limitados y en ese sentido esta información nos ayuda a saber por dónde tenemos que comenzar es decir priorizar qué riesgo nosotros tenemos que atender ¿de acuerdo? para eso nos sirve y sobre este punto tenemos también la siguiente pregunta ¿la valoración de riesgos es diferente para cada entidad o es un estándar para todas? un caso que se tiene en la Policía Nacional del Perú el riesgo más alto es la sobrevaloración de los precios entonces la valoración de riesgo sería diferente para cada entidad sí en realidad lo que para una entidad una situación de sobrevaloración puede ser considerada la de muy alto riesgo quizás para otra no lo sea porque no se ha presentado no tienen información de que esto pueda darse o de repente la probabilidad y el impacto la probabilidad en este caso es baja el hecho de que las personas que más saben del tema identifiquen como baja probabilidad es porque de repente ahí existen ya los controles que permiten evidenciar advertir ese tipo de situaciones o tienen pues una una historia no tienen una una tradición y pueden dar cuenta de que eso no ha sucedido en esa entidad eso no quiere que no eso no quiere decir que no vaya a suceder pero la probabilidad en esa otra entidad es baja así que la respuesta a esa pregunta es va a depender de la entidad para algunas una situación puede ser considerada de muy alto riesgo y para otras quizás pueda ser considerado de bajo riesgo por lo tanto son distintas y eso va a depender de cada entidad cuarto paso una vez que nosotros hemos identificado el riesgo ahora lo que vamos a hacer es preguntarnos hacernos la siguiente pregunta ¿cuáles son los factores hechos o situaciones que originan el riesgo? es decir vamos a identificar las causas del riesgo por ejemplo si nosotros podemos ver la primera línea el riesgo sigue siendo podrían no ser entregadas las canastas a familias en situación de vulnerabilidad las causas son las que ven en primer lugar la inexistencia de padrones de beneficiarios o padrones de beneficiarios desactualizados esa es una causa ahí ustedes pueden ver las tres siguientes que comentamos también en la sesión anterior lo que quisiera acá remarcar a modo de repaso es que a partir del riesgo nosotros tenemos que hacernos las preguntas sobre las causas de ese riesgo porque este punto va a facilitar la identificación de las medidas de control teniendo claro cuáles son las causas habría que asegurar que por cada causa al menos establezcamos una medida que permita neutralizar reducir esa causa como lo vamos a ver a continuación para esta parte el paso 5 es la identificación de medidas para mitigar los riesgos es decir las medidas de control he utilizado ejemplos de los casos que ustedes me han enviado vamos a leer el siguiente han propuesto como servicio o bien la entrega de equipos de protección personal ante el COVID-19 cuál es el atributo esa característica deseada que tiene que tener este servicio o bien los equipos de protección ante el COVID-19 tienen que tener registro sanitario ¿de acuerdo? teniendo claro cuál es este atributo ahora lo vamos a pasar a su condición negativa utilizando una palabra incondicional simple que es la siguiente el riesgo es los equipos de protección ante COVID-19 podría no tener registro sanitario ¿de acuerdo? podría todavía esto no se ha convertido en un problema podría darse y las causas que se identificaron fueron entre otras que los proveedores no cumplen con las medidas sanitarias establecidas en los términos de referencia la medida de mitigación de riesgo propuesta fue verificar que los proveedores de abastecimiento de equipos de protección ante el COVID-19 cumplan con los requisitos establecidos en los términos de referencia es decir asignar alguna persona algún área que se encargue de verificar que cada uno de esos estándares condiciones establecidas en los términos de referencia de ese proceso sean cumplidos ¿de acuerdo? tan simple como eso siguiente bien o servicio en este caso que fue propuesto por ustedes servicio de agua segura el atributo es que cumpla con los requisitos mínimos de calidad el riesgo podrían no cumplir los requisitos mínimos de calidad ¿por qué podría ocurrir esto? ¿por qué podría darse este riesgo? una de las causas es que no se cuenta con información periódica y confiable sobre la calidad del agua es decir si yo no estoy haciendo medición de la calidad del agua no tengo esa información ¿cómo puedo dar cuenta si realmente cumple con estos estándares mínimos establecidos? es decir que la población los ciudadanos de esa determinada localidad esté consumiendo agua segura que no tenga bacterias que no tenga parásitos etc. la medida de mitigación propuesta fue supervisar los análisis de control de calidad del agua es decir que periódicamente se esté levantando información a modo muestral que permita saber si se están cumpliendo con esos estándares mínimos de calidad con estos ejemplos que acabo de mostrar en realidad muchos de sus compañeros han podido dar cuenta de que han entendido han utilizado adecuadamente la metodología es bastante sencilla en realidad aprovecho para decir esto es una condición mínima es lo básico pero de aquí hacia arriba ustedes pueden establecer otros pasos que permitan de repente darle mayor reducidad a alguno de estos puntos como por ejemplo el estimar o tener una mayor información de tipo cuantitativo que permita poder identificar los riesgos más importantes o garantizar la mayor participación de otros actores para poder asegurar una adecuada identificación de medidas de mitigación o que aquellas que sean propuestas realmente sean eficaces medidas para mitigar riesgos aquí encontramos varios comentarios varias propuestas de poder agregar a la matriz que presentamos quién se va a encargar de la implementación es decir no basta con establecer las medidas de mitigación de riesgos si es que no se identifica adecuadamente cuál es esa unidad orgánica responsable de la implementación de dicha medida y eso es importantísimo yo había mencionado que para que podamos tener claridad o para que podamos tener mayor garantía de que estas medidas propuestas se vayan a implementar es importante asignar la responsabilidad y la recomendación es de que sea una unidad orgánica la responsable pueden haber varias que están comprometidas con la implementación de la medida pero la recomendación es que haya una responsable a quien se le pueda pedir cuentas si se ha implementado o no se ha implementado esa medida de cuentas utilicé ahí una frase que aprendí de mi abuelita que era responsabilidad de todos responsabilidad de nadie en realidad es bien importante definir claramente las responsabilidades de quién va a implementar estas medidas para poder asegurar que estas se implementen además hemos agregado ahí la columna del plazo no solamente vamos a saber o es importante saber qué unidad orgánica es la responsable de implementar la medida sino cuándo sobre esa fecha que se establezca poder hacer el control de que se haya cumplido con esa medida de control y además establecer cómo vamos a dar cuenta de que esa medida de control se ha implementado o no se ha implementado es decir a través de qué medio físico virtual vamos a dar cuenta de que se ha cumplido vamos a leer los ejemplos que han sido trabajados por sus compañeros el primero verificar que los proveedores de equipos de protección antico COVID-19 cumplan con los requisitos establecidos en los términos de referencia la unidad orgánica responsable propuesta es el área de abastecimiento o la oficina de integridad en el caso tengan este tipo de oficinas en sus entidades el plazo de implementación esto va a estar sujeto a los plazos de entrega que se vayan a establecer en cada contrato si es al término de este mes el 30 de mayo pues bueno en esa fecha se hará la verificación del cumplimiento de esta medida de contrato y la forma de poder verificar que se ha cumplido es un reporte que va a emitir esta área de abastecimiento u oficina de integridad segundo ejemplo supervisar los análisis de control de calidad del agua la unidad orgánica responsable propuesta es el área de control de calidad que puede ser del gobierno regional el plazo de implementación que se haga de forma mensual y la media verificación es un informe técnico de esta área de control de calidad para dar cuenta de que esa medida de mitigación de riesgo se ha implementado muy bien con esta información sin duda es relevante para poder hacer un seguimiento al cumplimiento de cada una de estas medidas de control va a constituir lo que se denomina nuestro plan de acción para evitar de que todo lo que hagamos como medidas de control como propuestas de medidas de control o mitigación de riesgo recuerden es lo mismo para poder asegurar que estas se implementen es importante tener un instrumento de seguimiento que puede ser este formato esta matriz que además ustedes la van a encontrar también en los formatos de la directiva de control interno esto es un estándar en realidad no estamos aquí reinventando la pólvora sino utilizando aquello que ha demostrado ser lo más funcional lo más práctico así que en realidad aquí no estamos diciendo nada nuevo lo que estamos haciendo es resaltar la importancia de poder asignar responsabilidades plazos y formas de cómo van a dar cuenta que se han implementado las medidas de control para asegurar que durante el seguimiento tengamos un instrumento que nos permita verificar de una forma más sencilla muy bien hasta aquí lo que vamos a hacer a continuación es culminar el ejercicio vamos a proponer un bien o servicio que se esté brindando en la actual coyuntura de atención de la emergencia que ustedes conozcan o que ustedes actualmente estén trabajando o sean parte del equipo que está trabajando estos temas además de los atributos es decir estas características deseadas que tiene que tener este bien o servicio que se está brindando la ciudadanía ¿cuáles son los riesgos? solamente tomen un riesgo ¿de acuerdo? un riesgo propongan las causas de este riesgo al menos tres causas y por cada causa una medida de control ¿sí? con esta información propongan la unidad a cargo de la implementación de dicha medida de control esto lo hacemos para que ustedes puedan en la práctica a la hora de desarrollar sus propuestas puedan asegurar de que han entendido han terminado de internalizar esta propuesta metodológica y como lo dijimos desde el inicio de este seminario puedan llevarse algún instrumento que pueda ser utilidad para sus entidades ¿no? para las áreas donde actualmente están trabajando además de nosotros con esta información lo que vamos a hacer es sistematizarla y lo vamos a enviar para que ustedes también puedan saber de las medidas que se hayan propuesto en otras entidades de otras regiones y puedan también utilizarla como insumo para medidas que ustedes puedan estar implementando en estos momentos ¿de acuerdo? así que en los próximos días vamos a enviar la información sistematizada esperando pueda ser de utilidad en la actual coyuntura algo que quería mencionar es muchas de las personas que han participado en el seminario nos han preguntado sobre la constancia a nosotros nos parece importante así que la constancia va a ser entregada a las personas que cumplan con el ejercicio ¿no? para dar cuenta de la participación así que por favor cuando ustedes envíen la información entrando a este link que aparece en la diapositiva no olviden de poner sus nombres para poder asegurar la emisión de las correspondientes constancias a este seminario para finalizar quería asegurarme de que puedan entender el ejercicio lo que van a encontrar en ese link es la matriz que hemos presentado la primera columna es el servicio bien que ustedes van a proponer ¿de acuerdo? los atributos características deseadas un riesgo de ese en función a ese uno de los atributos que ustedes han identificado tres causas por ese riesgo que ustedes han propuesto y a partir de ahí por cada causa al menos una medida de mitigación de riesgo además la unidad orgánica responsable de implementar esa medida de mitigación de riesgo el plazo y la forma de cómo van a dar cuenta si es que se ha implementado o no dicha medida de mitigación de riesgo aquí van a encontrar unos ejemplos que son los que nosotros hemos utilizado en esta sesión lo pueden ver también en la diapositiva es a modo de orientación que pueden encontrar también en el Excel para que puedan orientar mejor a la hora de que ustedes estén desarrollando este ejercicio toda la información que nosotros estamos compartiendo no solamente la diapositiva sino también algunos documentos que ustedes nos han solicitado además de este producto que nosotros vamos a ofrecer es la sistematización de todos los ejercicios los vamos a publicar en este link classroom.google.com ahí van a encontrar toda la información para que puedan acceder a estos materiales tienen que registrar tienen que escribir el código que aparece en rojo TIE5I44 para que puedan descargar la información de los materiales que hemos compartido a lo largo de estas dos sesiones quisiera recordar que el programa GFP subnacional financiado por la cooperación suiza implementado por el instituto de gobernanza de la universidad de Basilea tiene presencia en seis regiones Piura La Libertad Lambayeque Cusco Apurímac San Martín ahí trabajan consultores especialistas que brindan apoyo brindan asistencia técnica al gobierno regional y a las municipalidades provinciales que se encuentran en capital en la capital de la región estoy presentando el nombre de los consultores que residen en esas regiones por cada una por cada uno de los departamentos sus correos electrónicos también para que las personas que trabajan en estas entidades gobierno regional o los las municipalidades provinciales puedan tener los datos y puedan comunicarse con ellos si no lo han hecho ya para que puedan brindar o solicitar que brinden apoyo asistencia técnica principalmente en los temas de inversión pública en los temas de contrataciones en los temas de presupuesto en los temas de abastecimiento que implica la programación física que implica también la gestión de los almacenes asimismo en los temas de integridad pública como puede ser el tema de control interno y algunos temas asociados como el código de conducta y los canales de denuncia esa información la pueden solicitar a los consultores que estoy presentando en la edad positiva así que bueno ahí tienen los correos para que puedan comunicarse directamente bueno antes de agradecerles por su participación también quisiera recordarles que hemos nosotros contestado a la mayoría de preguntas hemos agrupado varias seguramente ahí se nos han quedado algunas por lo cual ya les pido disculpas vamos a tratar de contestar algunas de forma escrita ahí vamos a poner en el en el google y recordarles que si tienen preguntas adicionales que hayan surgido durante esta segunda sesión por favor escribirlas que nosotros vamos a continuar con el análisis la sistematización de ellas para poder ofrecer un documento con las respuestas a la fin muchísimas gracias espero realmente que esto sea de utilidad nosotros vamos a continuar con estas sesiones vamos a ofrecer también las capacitaciones que hacemos para que puedan estar también a disposición de otras entidades que no se encuentran en el ámbito del programa pero para nosotros es muy importante poder compartir porque de esta manera contribuimos con la replicabilidad de las buenas prácticas que nosotros hemos identificado a lo largo de estos cuatro años de trabajo en las regiones así que por favor todas las preguntas sugerencias comentarios van a ser bienvenidos en el sentido de que puedan ustedes proponer algunos temas que crean necesarios podamos desarrollar en las próximas semanas de repente hay temas urgentes que son necesarios tratar porque hay de repente confusión en algunos conceptos o hay necesidad de información les vamos a agradecer que nos envíen esa información porque nos va a ayudar a hacer la programación de nuestras sesiones de capacitación de estos seminarios virtuales para poderlos poner a disposición de todos ustedes muchísimas gracias